Este programa se llama 5 minutos y medio, entonces vas a saludar a los Elliot fans. Hola Elliot fans, hoy voy a... soy antes y voy a platicar con ustedes 5 minutos y medio. Ok. Va. Ustedes me dicen. Listo. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Lupita Flores, la voz de Elliot Channel y este es mi canal Lupi Time. Hoy los saludo desde el coche porque en este video les voy a mostrar cómo es trabajar en Elliot Channel. Les voy a enseñar un poquito de lo que hago durante toda la semana, que tiene que ver con entrevistas, muchas juntas, grabaciones y todo lo que se imaginan y también algunas cosas distintas. Hoy por ejemplo voy camino a una junta en la oficina que es sobre Elliot Academy, así que estoy en pleno tráfico. En lo que llegamos a la oficina les quiero dar las gracias porque siempre me dejan mensajes súper bonitos sobre mi bebé. Y bueno, también me imagino que quizá les da un poquito de curiosidad ver cómo va la pancita. Así que les voy a enseñar. Amigos, si alguna vez han querido saber dónde están las oficinas de Elliot Channel, les voy a dar una pista. Estamos muy muy cerca de un centro comercial. Les voy a dejar unas imágenes a ver si saben dónde es. Pues bueno, ya acabó la junta pero todavía hoy tenemos algo muy importante que hacer porque estamos preparando una grabación que vamos a hacer en unos días y hay que ir a ver el estudio donde vamos a grabar. Entonces, vámonos para allá. Bueno, pues ya llegamos al estudio donde vamos a grabar en unos días. Les voy a enseñar cómo se ve ahorita para que después aprecien la diferencia. Este estudio es pequeñito pero tiene todo lo que necesitamos. Tiene su camerino, un espacio para poner a nuestros clientes y sobre todo un set de cocina que es lo que vamos a utilizar más. Amigos, ahorita todavía tengo que ir a comprar unas cosas para la grabación que les estoy contando. Como va a ser algo de cocina vamos a ir a comprar platitos, cucharitas y cosas así. Pero antes de ir para allá tengo que grabar el audio del trending porque hoy es día de trending. Me acaban de mandar el guión así que es lo que voy a hacer ahorita. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Ya conocen los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo. Bueno, pues otra vez estamos en el coche. Ahora vamos a nuestro siguiente destino que es comprar todas esas cositas que les dije que necesitamos para la grabación que vamos a tener. Pero también necesitamos encontrar dónde comer porque no hemos comido y ya son como las 3 de la tarde. Y bueno, por si se preguntaban quién viene manejando este coche, es mi esposo porque como ya les dije trabaja conmigo en Helio Channel. Y entonces tenemos chance de hacer muchas cosas juntos como todo lo que han visto hoy. Amigos, pues acabamos de salir de las compras de utensilios de cocina. Los compramos en este lugar de acá, almacén de Sanfora. Y pues prácticamente ahí encontramos todo lo que necesitamos para la grabación. Nos faltan unas cositas pero ya estoy súper cansada. Entonces yo creo que les seguimos mañana. Hasta mañana. Bueno, pues hoy ya es un día completamente nuevo y tocó venir a la oficina porque hoy nos va a visitar un youtuber de los más importantes de México. Que ya tiene casi 10 millones de suscriptores. Y voy a tener el gusto de entrevistarlo. Así que ahorita van a descubrir quién es. Este programa se lleva 5 minutos y me... Entonces van a saludar a los Heliot fans. Hola Heliot fans, hoy voy a... Soy Antrax y voy a platicar por ustedes 5 minutos. Ok. Va. Entonces me dicen. Listo. Vale. Hola amigos de... Hola Heliot... Hola Heliot fans, espero que estén muy bien. Yo soy Antrax y vamos a platicar por 5 minutos y medio. Perfecto. Listo. Ahora el resto de la entrevista a Antrax viéndome a mí. Ok. Bueno, vamos a empezar primero hablando de tu canal, ¿no? Que ha sufrido cambios en el contenido. Que desde hace varios meses ya no es exclusivamente de gaming. Sino que empezaste a hacer como... Pues videos interesantes de experimentos sociales, competencias y cosas así. ¿Por qué este cambio en tu contenido que era tan puro? Hola amigos, yo soy Antrax. Me acaban de entrevistar. Está buenísima la entrevista. Espero que pronto la vean en Heliot Channel y me digan qué tal les parece. Están leyendo sus comentarios. Chao. Después de la entrevista me quedé un rato en la oficina a terminar de revisar unos guiones. No se los había dicho, pero algo de lo que más me encanta de mi trabajo es escribir y mi especialidad es como guionista. Hola, pues ya estamos en un día más. Hoy es un día muy importante porque hoy es el día de nuestra grabación que hemos estado preparando y esperando durante tantas horas. Y bueno, va a ser un día largo, pero muy emocionante. Ya desayunamos súper bien. Entonces, pues a ver qué tal nos va. Yo espero que todo salga perfecto. Generalmente en las grabaciones que hacemos para algún cliente yo soy la directora. Esta vez me tocó dirigir a Fernanda Blas y nunca había trabajado con ella, pero realmente es muy profesional. Pues ya salimos de nuestra primera locación. Ay, y nos retrasamos muchísimo, chicos, como dos horas. Siempre pasa esto cuando graban, si se quieren dedicar al tema de la producción. Pues sí, es muy errático, es muy difícil de predecir. Ahorita vamos a nuestra segunda locación, como les dije, y espero que aquí todo fluya mucho más, porque hoy hay tres locaciones y ya son las 3 de la tarde. Entonces, espero que acabemos antes de las 10. Nuestra segunda grabación fue en casa de Luz, la esposa Troll. Y la verdad, ahí ya me sentía mucho más tranquila, porque a Luz la conozco desde hace tiempo y sé que es una persona muy linda y muy comprensiva. Llegamos bastante tarde a su casa, pero ella nos recibió con la mejor actitud. Gracias, Luz. Aquí pueden ver que mi pancita ya está completamente desbordada. Y es que ya solo faltan dos meses para que nazca Pablito. Amigos, ya llegamos a nuestra tercera locación, que es la última del día, o más bien de la noche, porque ahorita ya son las 9 de la noche. Y vamos a empezar a grabar. Yo creo que vamos a terminar como a las 12. Y pues como verán, ya me hice colita, ya traigo la cara toda destrozada, porque ha sido súper cansado. Pero la verdad es muy divertido hacer este tipo de cosas, así que vale la pena. No habíamos comido bien, así que pedimos unas pizzas antes de continuar con el tercer llamado. Y en estos trabajos tan largos y desgastantes, es súper importante comer, porque si no ya empiezas a hacer las cosas de mal humor. Lo bueno es que para cerrar el día nos tocó trabajar con Ashla, y ella tiene muchísima experiencia, así que hizo su parte muy rápido. De cualquier manera, terminamos casi a las 2 de la mañana. ¡Y ya terminamos! ¡Bravo! Bueno, pues como pudieron ver, tuvimos una semana muy ajetreada, llena de cosas que hacer. Pero tenemos nuestra recompensa, que es esta fiesta, en el Nerve Diego Plaza, nuestro director, que es aquí en nuestra oficina y está padrísima. Les voy a dejar algunas imágenes y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!